Hacernos un baño de poligel fácil y rápido. Lo primero que vamos a estar haciendo es por supuesto preparar las uñas. Yo ya las he preparado. Recuerden que ya les tengo videitos, ya se los he subido y compartido de cómo preparar las uñas. Ahora lo que yo estuve aplicando aquí es el base coat o lo que le llaman base. Cuando ustedes compran sus kits de poligel, ahí les trae lo que sería el base coat, el toe coat y la fórmula para hacer sus uñas. Entonces, después de haber curado el base coat, lo que yo voy a estar haciendo, chicas, ya previamente con mis uñas preparadas y con el base coat, voy a estar pasando a aplicar lo que sería una pequeña cantidad de poligel. Ahora, si se fijan, en esta ocasión no estoy utilizando brocha porque voy a hacer más que nada un baño de poligel y voy a tratar de alargar solamente un poquitito mis uñas con el mismo poligel sin utilizar tips. Esto lo estoy haciendo en mi uña natural. Después de esto, que haya acabado lo que sería la parte superior, la parte de arriba de la uña, con la misma brochita, bueno, con la brochita voy a estar agarrando un poquito de solución o alcohol, lo que ustedes tengan, y voy a comenzar a barrer hacia abajo, hacia la uña. Ahora, después de aquí voy a estar pasando a mi siguiente dedito y voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Y si se fijan, yo, bueno, les recomiendo cuando hagan esto con el palillo, lo tienen que estar mojando también. No lo vayan a hacer así en seco porque si no, se les va a hacer súper pegajoso y no van a poder. Entonces, el palillo se tiene que humedecer, ya sea con el alcohol o la solución que ustedes estén utilizando. Y recuerden que el alcohol que van a estar utilizando es el hipropicílico, hipropicílico, algo así se llama el alcohol, chicas. Recuerden que ya les he compartido cuál es el alcohol que yo utilizo. Ahora, vamos a pasar al dedito de en medio y vamos a estar haciendo lo mismo. Recuerden que cada que terminen de hacer su uña, esto va a ser como un alargamiento y un baño de, perdón, de poligel, van a estarlo pasando a curar en lámpara. ¿Esto para qué les va a estar ayudando, chicas? Para aquellas personitas que tal vez quieran que sus uñas les crezcan y que no se les rompan, o que no se les rompan demasiado rápido, esto les va a estar ayudando ya que les va a estar ayudando a reforzar su uña natural sin estropearla demasiado, ¿ok? Bueno, después de eso vamos a estar pasando a limar lo que serían los laterales, pero siempre enfóquense solamente en donde han aplicado el poligel. Ahora, vamos a estar limando ya sea con una lima o con el trío, lo que sería la parte de la punta que es donde nos ha quedado un poquito más bordudito. Después de ahí, chicas, miren lo que vamos a estar haciendo. Voy a estar haciendo la combinación de un poligel con los geles semipermanentes y voy a empezar a formar lo que sería mi uña y también a terminarla de cubrir y darle como que ahora sí que el grosor necesario, aunque como son uñas chiquitas no necesitan estar gruesas, ¿ok? Lo único que quiero aquí es como que formar la pancita esa chiquitita para que se mire la uña así redondita bonita y que no se nos mire como que con la punta más alta que el resto de la uña, ¿ok? Aquí les estoy mostrando más de cerquita y despacito cómo es que lo estoy haciendo. Sean cariñosas con el producto, chicas, sean cuidadosas, háganlo un despacito, tómense su tiempo. Recuerda que si tú eres mami, tienes hijos, tienes la casa, recuerda que el quehacer nunca se va a acabar, mi amor. Entonces, agárrate tu tiempo unas dos, tres horitas para ti, siéntate y arréglate a tus cosas porque los niños, el trabajo en la casa, eso nunca se va a acabar y eso se repite todos, todos los días. Entonces, bueno, después de eso, chicas, lo que tienen que estar pasando a hacer es a curar, obviamente, ese gel semipermanente que serían los geles. Ahora pasamos a limpiar lo que sería la viscosidad de ese producto de la parte de arriba y aquí está como se están mirando. Yo pasé a hacer este diseño bien otoñal, ya bien bonito y bueno, este sería el resultado final. Estas uñas me van a durar aproximadamente dos semanas, dependiendo cuál sea la preparación que ustedes le dieron a sus uñas naturales.